Este es un calicoló que vino a Luna una vez estaba triste porque vendieron a Llega con sol. Este tiene un cinturón de aprendizaje. Este es otro soldado emprendial. Ahí se ha visto las cinturones de... ...a dispara a Llega en sol. Sondado emprendial. Una nave que tiene una... ...y puede hacer así y puede transformarse en cualquier... Espérame... ¡Coto! Aquí estoy listo. Es una nave con pistola. Este es otro camisolo. Es muy genial. Tiene bambas. Esa camisa... ...se plancha o es así? No, no, no. Este es la bebida. Y este es su dama. Y este es otro soldado emprendial de Ana. Y este es su dama. 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 Ya, lo hagamos. Ya, lo hagamos. ¿Cortamos un pin? ¡Gracias!